hoy vamos a empezar un nuevo curso el puesto de pasteles bueno hay muchas maneras de pasteles en las que aparecen en las que podéis comprarlos por ejemplo los hay redondos estos son cuadrados y los hay en barras sobre todo es la manera más común esta es una marca de nivel estudiante muy barata y que es da muy buen resultado esto viene en medias barras como podéis ver así se llama medias barras porque es la mitad de acuerdo es la manera más económica en la que podéis comprar pasteles ya que al ser la mitad pues son más baratas estos son cuadrados también podrían venir en redondo que es la otra manera normal la semana que viene probablemente se enseñe mi juego redondo es que pensé que lo tenía aquí y no no lo tenía lo tenía en el otro taller entonces bueno pues con estos pasteles puedes hacer prácticamente de todo vale tengo aquí otra manera de hacerlo que es esta de aquí estos son unos pasteles especiales que utilizo para hacer retratos que es mi especialidad retrató al pastel y como veis pueden venir aquí tenéis las barras veis que son muy chulas y luego los lápices que es la otra manera en la que vienen los pasteles en este caso pues mira este pastel que es una chulada es colores carne es que son voy a acercarlo un poquito más son colores de tonos de carne de ojos etcétera que son los que utilizo por ejemplo en los retratos luego por ejemplo cuando hago cosas en la primero utilizo estos bien que son diferentes gamas de grises estos son más duros y sólo utiliza para algunos detallitos porque realmente son muy duros vale la manera correcta y adecuada de hacer los esbozos y los dibujos con el pastel sería con carboncillo en este caso con esto con las barritas de carbón normal y corriente que básicamente es una rama quemada porque pues porque se limpian muy fácilmente como fijativo se puede utilizar o fijativo normal y corriente de pastel que lo venden así vale un medio o sino laca del pelo que es fantástica para fijar todo el problema es que amarilla ya os diré cómo se utiliza el fijador porque esto es muy importante para difuminar en pasteles se utilizan tres varias cosas una pincel un pincel suave bien otra esto lo tenéis aquí la herramienta universal que es el dedo el dedo es el difuminador por excelencia del pastel y también el carboncillo y luego están los difuminos que se utilizan muchísimo menos porque enseguida se embotan y sólo para cosas muy puntuales y detallitos de acuerdo también podéis utilizar pañuelos de papel que van muy muy bien bueno un complemento ideal a la hora diréis esto para que lo tiene aquí sería olvidado lo ha colocado aquí para que nadie se lo ha puesto bueno esto son toallitas húmedas vale pero no de las que son con cremita si no me vais a perdonar la expresión son las que van al vc si éstas no tienen crema simplemente tienen un líquido y para que las utilizamos pues veréis como el difuminador natural de los pasteles es el dedo constantemente te lo pones perdido y lo manchas todo y aparte puedes emborronar tu pintura y mezclar colores sin querer podéis estar yendo constantemente a lavar las manos y secar la muy bien porque si no vais a tener problemas o con unas toallitas húmedas o un trapo que tengáis al lado húmedo mojado con agua os vais limpiando la carbonilla para poder seguir de acuerdo es así es sencillo bueno otra cosa importante es cubrir la superficie en la que estáis como en este caso con un cartón o con un papel o un plástico o algo que podéis quitar porque porque el pastel mancha mucho entonces cuando caiga el polvillo caerá al suelo y no y entonces se va a poner todo perdido si ponéis algún papel o alguna cosa que podáis limpiar o que podéis tirar pues no pondréis que perdida toda la casa el papel para los pasteles ha de ser un papel que tenga poro es decir que no sea completamente liso y cuanto más poro tenga más intenso serán los colores también es verdad que si es un papel con muchísimo poro no servirá para hacer retratos por ejemplo que tienen que tener una cierta suavidad entonces este papel es especial para pastel se compra como tal os valdría por ejemplo el papel de fotocopiadora si no es de 80 gramos sino que es de 120 podría llegar a valer y diréis y cómo puede valernos un papel que no sea específico para el pastel pues con este invento con la laca lo que haríamos sería rociar el papel una capa fina pero muy fina y en vertical para que caiga hacia abajo y no caigan goterones rociaríamos el papel una pequeña capa muy fina entonces quedarían como pequeños puntitos lo dejamos secar como media hora para que esté bien seco y dura la laca y adquiriría la rugosidad necesaria para poder dibujar y pintar sobre él de acuerdo bueno pues vamos a empezar a pintar alguna cosa que ya va siendo hora de que pintemos veis como tengo los dedos nada más tocarlo te pones perdido bueno pues voy a hacer pues una naranja o algo así algo sencillo para que veamos un poco cómo se trabaja con los pasteles pues voy a hacer un pequeño de dibujo y luego directamente con el propio pastel porque al fin y al cabo sirven para dibujar y para pintar vale bueno tengo hecha la forma más o menos por aquí era el horizonte de la superficie en la que está apoyada y empiezo con este pastel amarillo voy a hacer el fondo veréis en otras pinturas como el acrílico o las acuarelas siempre os he dicho en qué orden hay que empezar es decir en acrílico se empieza desde lo oscuro y se va dando encima las capas más claras y en acuarelas con todo lo contrario empiezas con las claras y luego vas oscureciendo pues en pastel la cosa cambia mucho porque depende del caso vamos a ver veis lo que os decía las toallitas son súper útiles me he puesto perdido limpio el dedo y ya puedo difuminar hasta igualar vale bueno pues lo que os decía es que en pastel puedes empezar por lo claro y por lo oscuro indistintamente dependiendo de lo que estés haciendo lo iremos viendo eso más despacito pero bueno esto que está haciendo de difuminar con el dedo sirve para igualar tonos sirve para difuminar y sirve para mezclar aunque teóricamente los colores en pastel no se mezclan ahora diré por qué esto cojo naranja voy a empezar a dar otros tonos porque no se mezclan pues básicamente porque el pastel está compuesto de pigmentos en polvo y alguna aglutinante entonces no es como una pintura fluida que se puedan mezclar fácilmente los colores aquí si ahora mismo para el dedo como voy a hacer ahora podremos lograr buenos degradados y un cierto grado de mezcla veis así con el dedo franja veis como lo hago lo mezclo así y logro pues una pequeña mezcla pero no sería tan intensa o tan fácil de hacer como por ejemplo con un acrílico o con la acuarela de acuerdo siempre es más un tipo degradado etcétera por eso cuanto más colores tiene uno en pastel pues está mejor por ejemplo ahora estoy utilizando el juego depende barritas de medias barras que os he enseñado antes de nivel escolar de nivel no escolar de estudiante perdón es el que estoy utilizando para que porque tiene muy poca gama y quiero que veáis que se pueden hacer grandes cosas con muy poquitos pero si os podéis hacer con juegos más grandes mejor que para eso son útiles precisamente los juegos de medias barras no sólo de esta marca sino de cualquiera porque pues porque sale mucho más económicos y a lo mejor por el mismo precio que 12 barras normales de cualquier marca un juego de medias barras podéis comprar los 36 colores entonces vais a disfrutar de una mayor amplitud veis es todo lo contrario también que os he dicho con otras pinturas es decir aquí sí que necesitáis cuanta más variedad de colores en el para pintar mejor y tonalidades mejor bueno ya estoy aquí ya he hecho la parte de la sombra con un rojo encima veis se mezcla muy poquito otra cosa y otra característica es que me lo va a decir a alguien seguro lo va a decir dice oye pero yo había oído que no es bueno difuminar mucho los pasteles efectivamente bueno para la sombra cojo un verde diris que haces con un verde pues el verde es el complementario del naranja en la rueda cromática es decir el opuesto y el uno al uno anula al otro entonces para hacer sombras suelen quedar bastante bien si las ponemos de este modo vale entonces voy a probar voy a hacerlo bien así se puede hacer la sombra de otros modos pero esta forma es bastante efectiva cuando se trata de pastel es poner la sombra con el opuesto o sea con el complementario en la rueda de colores a un poquito y veis que bueno pues queda bastante con bastante volumen difuminó también un poquito aquí habéis visto cómo se ponen los dedos verdad por este motivo también os decía lo de poner el dibujo en una superficie lo más vertical posible bueno si cometís errores con una goma de borrar moldeable o una amiga de pan por ejemplo amasada podéis corregir un poquito es realmente complicado borrar el el pastel porque es un polvo que mancha mucho que saliera mucho a superficies y es complicadillo de corregir las cosas como no siempre no es imposible pero si es complicadillo bueno vale un poco de aquí una hojita voy a sugerir tampoco por aquí no sé tampoco de hacer mucho y es que realmente el gran problema a mucha gente no le gustan los pasteles precisamente por eso porque corregir los errores es bastante complicado sin embargo tienen una ventaja tremenda con respecto a cualquier otro sistema de pintura no no hay otro que tenga esta característica y es que los pigmentos que se utilizan en el pastel son puros es decir tienen una intensidad y una luminosidad que no tenéis en ningún otro tipo de pintura ni dibujo de nada no existe no hay otra nada que brille más que por ejemplo mira someter a colación un comentario bueno varios comentarios que recibió últimamente de seguidores y de la audiencia que decía dice oye cuando vas a dar algún consejo para daltónicos bueno pues un consejo que siempre ha dado para daltónicos bueno sabía lo que es un daltónico un daltónico es una persona que ve menos los rangos de colores es decir es ciego algunos algunas tonalidades de colores en casos extremos pues lo ven todo en colores muy similares es decir en tonos no blanco y negro presión muy similares lo que suele suceder lo normal es que se confundan algunos colores por ejemplo un naranja con un verde algunos tonos de rojo con algunos tonos de marrón son como algunos tonos de verde con otros algunos tonos de azul son así suelen ser en determinados grados para causar esa idea si tú coges y le regalas a un daltónico una caja con 36 lápices de colores él probablemente verá 24 tonalidades 24 colores y no los 36 porque algunos serán tan similares que los confundirá dicho esto más o menos si me deja algún error perdóname los daltónicos amigos del canal uno de los consejos que siempre dado a cuando me vienen a clases a daltónicos y que quieren pintar es utiliza pasteles porque porque es la pintura que más brilla es mucho más fácil identificar los colores de acuerdo y la inmensa mayoría de los pasteles vienen con una etiqueta con el nombre del color que estáis utilizando bueno habéis visto que voy poco a poco capa a capa dándole más volumen a la naranja vale es que me ha salido un poco el tema y como me ha quedado aquí un poco poco redondeado pues lo amplio más siento siento que la cámara ahora que está perfectamente en frente del cuadro en muchas ocasiones como las barritas son muy cortas estoy tapando lo que estoy pintando me estoy dando cuenta ahora mismo en el próximo vídeo voy a tenerlo en cuenta voy a poner la cámara un poco ladeada yo creo para que se vea un poco mejor porque si no creo que hay partes que os estáis perdiendo pero bueno es fácil de ver lo que está haciendo no es pasar la barrita y pintando y poco más voy añadiendo colores y ellos solos poquito a poco al pintar sobre uno sobre el otro voy difuminando es un proceso la verdad que a mí me encanta bueno algo así de este movimiento lo hago para hacerle un poquito de la rugosidad de la piel de la naranja vale a mí los pasteles me encantan y de hecho ya os digo que mi especialidad que son los retratos al pastel lo hago precisamente por eso porque me encantan tienen una intensidad que no lo logras con absolutamente nada más no hay otra pintura que logra esa intensidad y me encanta si por ejemplo tuvieseis problemas el problema más común a la hora de empezar el pastel es que se os mezclan los colores vamos a hacer aquí un poquito de fondo esto es un error mío que lo sepáis desde primer momento debía haber empezado a dibujar tanto la naranja como el fondo a la vez y perfeccionado la naranja y luego me he puesto con el fondo pero es que tampoco pensaba hacer fondo pero ahora como estoy aquí y digo es que esto queda más oso que nada y voy a poner un poco de fondo bueno a lo que os estaba diciendo es que a ver cuando uno hace un fondo ya se me ha ido la pelota cuando uno hace un fondo tienes que hacerlo a la vez que el objeto porque si no queda como pues como que no están juntos de acuerdo y siempre lo último que hacéis el último trazo tiene que ser del objeto que esté más al frente por ejemplo este caso la naranja pues habría que hacer algunos trazos en los bordes para que se una y no quede como hundido en el fondo de acuerdo vale dicho esto si me está olvidando si es muy importante en los pasteles la última capa siempre no hay que difuminarla me explico el fondo por ejemplo si lo podéis difuminar todo lo que queráis hasta el final todo lo que sean objetos secundarios todo lo que está en el fondo lo podéis difuminar hasta que los artes ahora el objeto principal o el punto principal de vuestro cuadro en la última capa que pintéis no lo difuminéis porque al difuminar le quitamos luminosidad al pastel de acuerdo y pierde brillo porque se me deja con el de abajo y pierde brillo bueno pues la última capa no la difumináis y mantenéis y hacéis que ese objeto según esa parte del cuadro adquiera todavía más protagonismo es una pasada vale bueno vale dejamos si se pueden lograr fondos chulos mezclando dos colores vale pero no se mezclan de todo quedan como aguas vale muy bien pues esto así y bueno amigos pues esto prácticamente ya está como aproximación a cómo se utilizan los pasteles creo que con este ejercicio pequeño tenéis para empezar no para los que no os gusta sé que a muchos nos gustan los pasteles y este es un y cada vez que he sacado un vídeo de pasteles pues ha tenido poco éxito pero me lo habéis pedido también mucho y tengo que hacer caso a todos y este curso estaba prometido deciros que como habéis podido observar más de uno diréis no había dicho para sacar dos vídeos por semana así pero ha sido según decirlo y empezar a pasar de todo en mi vida así que de momento y mientras que no se solucione voy a sacar un vídeo por semana como siempre y lo que voy a hacer va a ser alternar los vídeos de cursos con vídeos generales para que nadie se me aburra así que la semana que viene haré un vídeo que os tengo prometido que es cómo transferir los vuestros dibujos a los cuadros como ampliarlos etcétera vale bueno ya voy terminando por aquí y bueno pues amigos si os está gustando este curso me gustaría saberlo el siguiente curso que hagamos sabéis que va a ser el de óleos al agua que también tuvo mucha aceptación elegí hacer este primero precisamente por la encuesta porque os pregunté y mayoritariamente habéis decidido vosotros que empezará por aquí pero los dos se emiten así que dentro de nada dentro de unas pocas semanas tendréis el de óleo al agua bueno pues poco detallito más y esto ya amigos está terminando alguna luz más que hay por aquí y nada os veo la semana que viene con un nuevo tutorial espero que os haya gustado darle al like si os ha gustado compartirlo con vuestros colegas amigos amigas y familia abuela abuelo o niño niña y nada muchas gracias por verlo que ya sabéis que me encanta tener por aquí venga hasta el próximo tutorial